Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien en donde quiera que estén. Y bueno, pues el día de hoy traigo un tema un poco escabroso porque fíjense que pasa algo muy extraño. Hay gente que asume que odio Egipto y hay gente que asume que romantizo Egipto. Todo depende exactamente del video que vean o de la parte que prefieran ver. Creo que hay bastantes, y eso la verdad agradezco infinitamente que haya seguidores en el canal que ven los temas completos, que han visto varios temas y que se han dado cuenta de que trata todo esto. ¿Verdaderamente odio Egipto? Vámonos al tema. ¿Verdaderamente odio Egipto? ¡Gracias! 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 Bueno, la primera vez que visité Egipto fue en el 2014, que fue cuando conocí a mi esposo, llegué a conocer a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues como en cualquier lugar del mundo que pudiese haber visitado en aquel entonces, o así hubiera sido que hubiera ido a conocer a un chico en Australia o a un chico en Argentina o a un chico en España o a un chico en Nueva Zelanda, donde sea que hubiera ido a conocerlo, obviamente te vas haciendo tu propia perspectiva del entorno, de la cultura. Hay cosas que puedes aceptar y hay cosas que en definitiva no puedes aceptar. Yo creo que se paré en un momento dado y esto es una idea muy personal, ¿sí? No quiere decir... Porque luego ya ves que, ya ven, se adjudican las cosas cuando pues no se está hablando de nadie en específico. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de que llegar a Egipto o al llegar a Egipto, yo quería separar y es algo que platiqué muchas veces con mi esposo y hay algo que me dijo que es bien importante en aquel entonces. Me dijo, Karina, es muy importante que separes la parte cultural con la parte religiosa de Egipto porque son cosas muy diferentes. Hay cosas que son parte de la cultura y hay cosas que se llevan porque son parte de nuestra religión y, bueno, pues, las llevamos a cabo como tal. He tenido que ser muy cuidadosa a la hora de dar mis opiniones y también de recibir las opiniones de mi esposo, ¿no? Cuando lo platicamos porque es la única persona con la que hablo con respecto a muchos, muchos temas. No porque no pueda platicarlo con otras chicas que viven allá. Hay chicas que viven allá que la verdad me encanta su manera de pensar porque precisamente va mucho con mi manera de pensar. Mi manera de pensar que es de, pues, sí puedo respetar esta situación, puedo respetar esta ideología, puedo respetar esta parte de la cultura, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con ello, ¿no? O sea, no es tanto así. Lo respetas y punto. Y es una situación que he platicado muchos, muchas veces con mi esposo, ¿no? Y le digo, oye, esta parte como que no me convence mucho y no me convence por esto, por esto, por esto, por esto. Y a lo mejor me refuta, ¿no? Él, ¿sabes qué? Mira, pero es que esto es parte importante de nuestra religión o de nuestra cultura por esto, por esto y por esto, ¿no? Y bueno, pues, ya quedamos así como que en un acuerdo de que yo lo respeto, pero sí me gusta esta parte de que tú sepas como mi marido que eres que yo no estoy de acuerdo con esto. Desde que yo tengo uso de razón y dice mi madre, perdón, está pasando un avión, ¿eh? Y según mi madre desde los tres años, palabras textuales, dice, es que tú eras de las personas desde, o de los niños que decían, esto no me gusta, esto no me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo era muy dada a dar mis ideas y decir, es que esta es mi idea, es que yo creo que esto no es justo. Y bueno, muchas cosas que les puedo platicar que tengo bien claro, muy, muy, muy claro, que siempre levanté la mano cuando algo no me parecía. Entonces, pues a pesar de lo bien que puedas estar, a pesar de que la situación en tu vida vaya bien, si estás viendo una situación que ya está alarmante, ya es de verdad pues muy, muy escabrosa, dices, tengo que ayudar, tengo que dar una mano y tengo que advertir de de los focos rojos, del peligro en un momento dado por el que puede pasar tal o cual persona. Y que es importante no que detengas tu camino ni que trunques tu futuro por lo que yo te pueda decir o cualquier otra persona te pueda decir. Siempre lo he dicho. Fíjense, bien curioso. Me han juzgado por decir si es lo que quieres vivir, si a pesar de los focos rojos lo quieres vivir, adelante, vívelo, porque finalmente eres tú la que va a vivir la situación, la que va a ver qué es lo que va a suceder pero nada más acuérdate que bajo esas circunstancias estás arriesgándote y hay consecuencias en todas las situaciones de la vida, ¿sí? Así tal cual el efecto mariposa. Si aquí te das aire con una hoja, no sé, al rato es un ventarrón en otro lado. O sea, las cosas finalmente tienen consecuencias. Entonces, solo piensa en eso, piensa en las consecuencias. Si es lo que deseas, vívelo. Y me han juzgado por eso. Han llegado a juzgarme por eso porque es que cómo es posible que le digas a la gente que haga las cosas, estás viendo la situación. Es que la gente tiene derecho a vivir lo que quiera vivir y como lo quiera vivir. Lamentablemente, fíjense que esto es un caso para la araña, ¿eh? Y esto es un caso para que de verdad ya, de verdad, algún psicólogo que me vea por ahí, si quiere abrir su canal con respecto a Javidis y empezar a investigar, créanme lo que va a ser súper, súper interesante y no por los Javidis, sino por las chicas que están en busca y que están ansiosas de creer que las cosas les van a ir bien cuando están recibiendo maltrato psicológico y eso no me lo han, o sea, no lo he escuchado en algún lado, me lo han escrito, me lo han platicado, me han dicho cómo son en algunos casos sus relaciones, lo he leído en muchos lados, entonces, pues, es importante o al menos para mí es muy importante advertir de esas situaciones, pero esto, señoritas, señoras, no tiene nada que ver con el amor que le pueda yo tener a Egipto, con el respeto que yo le pueda tener a su gente, porque finalmente Egipto es un país que tiene una sociedad, una cultura, una ideología que es milenaria, lleva años ahí, que ahorita se haya puesto de unos años a la fecha, perdón, que está pasando un avión, que de unos años a la fecha se haya puesto de moda esta parte, no solo de Egipto, porque no estoy hablando solo de Javibis en Egipto, estoy hablando de Javibis en general, yo no vivo en otro país, no he vivido en Argelia, ni siquiera los he visitado ni Turquía, ni Pakistán, que ah, como hay chicas que han entrado en romances con chavos de Pakistán, pero cañón, y fíjense, de verdad se los juro que no es cuento, ahora que tenga la oportunidad, le voy a invitarla, es que saben que qué, en cuanto tenga yo la oportunidad de tener invitados por acá, pues lo voy a hacer, hace poquito fui a una reunión, sí, del cumpleaños de una amiga muy, muy querida, sí, y esta amiga estaba súper contenta porque me dice, oye, yo tengo dos conocidas, fulana y perengana, que su hija ya se fue a vivir a Pakistán, y dije, ok, qué padre, ¿no? Pues ojalá, Dios quiera que le vaya bien, me dice, y otra, anduvo un tiempo, una amiga que anduvo con un pakistaní, pero que ahorita ya se fue a vivir con un egipcio, y le digo, oye, pues qué padre, bla, 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 pero saben qué, chicas, a mí esto, pues me habla de que imagínense, llego a una reunión en mi país, con un círculo muy cerrado de gente muy querida y de amigos, y me encuentro con que ya tienen dos conocidas con romance con árabes, entonces, imagínense cómo se está incrementando esto de los romances en línea, si les va bien a las chicas, qué bueno, que les vaya súper bien, y Dios quiera que no hayan visto ni un foco rojo, y que donde estén, estén felices y estén bien, como hay otras, ¿no? No les voy a decir qué son las más porque les mentiría, eso no lo voy a decir, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque hay un choque finalmente de ideología, porque muchas veces, y lo platiqué en un video, llegamos al país y ¡sas! juzgamos y decimos y esto no me parece y esto, y tienes todo el derecho, todo, todo, todo el derecho, nada más recuerda que estás llegando a un país en donde todo lo que ves, todo lo que percibes, todo lo que hay, tiene muchísimo tiempo, es como si se viene una chica árabe a México, es exactamente lo mismo, no va a cambiar nada, ¿sí? es adaptarte tú a ese lugar, es adaptarte a la situación y si no te adaptas, pues entonces, tomar la la decisión de dejar el país y probar en otro país o el país o en tu propio país, eso es todo, no se trata de odiar a nadie, no se trata de tirarle o odiar países, ni de hablar mal de la gente, lo he dicho constante y sonante, si eres un hombre que está buscando en línea, solo ten cuidado, solo mucho, mucho ojo con los focos rojos, lo he dicho tantas veces, que bueno, pues a lo mejor hay chicas nuevas, que no saben el propósito o no entienden muy bien el propósito del canal, el propósito del canal no es decirles a las chicas, no vayan, es lo peor que pueden hacer, es esto, es aquello, que en algunos casos, créanme lo que, créanme lo que, ganas no me faltan, porque te platican cada cosa que dices tú, es que como te explico amiga, que no son focos rojos, o sea, son focos de tus colores y ya no hay manera de que esa relación funcione, pero si tú quieres probar, pues adelante, ¿por qué? porque ya hay maltrato psicológico, porque ya ha habido incluso gritos, porque chicas, ha habido chicas, les prometo, que les han llamado, o sea, los propios chicos y dices tú, si esa línea de respeto ya, o sea, ya no va, de verdad que me hierve la sangre, les voy a ser bien sincera, me hierve la sangre cuando me entero de que me dicen, oye, pero es que el otro día me habló, me insultó, me dijo, y aquí no se trata señoras, señoritas, de juzgar, ¿sí? Y tampoco se trata porque decían, fíjense, lo platicaba yo con la familia, porque lo he platicado con la familia, ¿no? Mi mamá, imagínense hacer videos de estos, que mi mamá los vea y que me pregunte, oye hija, este, pero oye, tu situación y qué, pues mira mami, no te preocupes, esto bla, 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 y a ella lo que la tiene de alguna manera también tranquila, pues es que tiene, tenemos mucha comunicación, ella tiene comunicación con mi esposo, etcétera, etcétera, y pues está tranquila, ¿no? en cuanto a esas cosas, pero, ay chicas, si es difícil, si es, si es, pues complicada esta parte, pero es necesaria, es necesaria para, para que les repito, si hay alguien que está viviendo focos rojos en su relación, de verdad, le dé, dé marcha atrás, de reversa, mami, porque, puede que vayas, puede que idealices toda esa situación, puede que creas que en estos países árabes, por las cuestiones religiosas, están, hirviendo, de gente virtuosa, y, pues, no es tanto así, o sea, la gente lleva su religión, pero, así como hay gente buena, pues, hay gente que no es tan buena, y, hay mucha gente en línea, no solo árabes, hay mucha gente en línea, que no está haciendo el bien, así es que, mucho ojo con eso, y vuelvo a repetir, no romanticen, no permitan, que les romanticen, la situación, porque los países árabes, son como cualquier otro país, en cuanto a que tienen, a su gente, que anda del lado oscuro, y a su gente, que anda por el lado del bien, pero, cuando ya hay focos rojos, pues, hay que ponerse muy alerta, y, todo va a fluir, les deseo, de verdad, a todas aquellas chicas, que desean, vivir su experiencia, y que como se los he dicho, en otros videos, que me da la impresión, que hay chicas, que no han visto otros videos, como les he dicho, en otros videos, si quieres vivir, tu experiencia, tal cual, muy a pesar, de los focos rojos, vívela, pero nada más recuerda, que siempre, para todo, hay consecuencias, y todos las vivimos, yo he vivido, mis consecuencias, de irme a vivir a Egipto, viviré mis consecuencias, y en un momento dado, me vengo a vivir a México, cualquier decisión, que tomes en la vida, tiene consecuencias, entonces, nada más, no te olvides de eso, y si ya hay insultos, solo piénsalo, porque, la violencia psicológica, es el inicio, de una agresión, que puede llegar a mucho más, un beso, y nos vemos pronto, bye bye.